A las cuatro y tantas de la madrugada llegaron ahí a esa cachimba, algunos individuos sacaron a las personas y bueno, ya ustedes saben lo demás. Ya está ahora en manos de la Procuraduría. Los detalles obviamente los va a dar el Secretario de Seguridad Pública. Es un tema que ya parece recurrente en diferentes municipios. Ayer precisamente yo lo mencionaba o antier, de la preocupación que hay sobre estos asuntos, que todo parece indicar que son ajustes de cuentas o pleitos ahí. Sin embargo, ya todo el corredor industrial, no se enlaya Salamanca, Irafuato, León, Querétaro, Aguascalientes y demás. Pero el resto de Guanajuato se ha agudizado más en este... Seguramente hay algo que está sucediendo ahí y no podemos cerrar los ojos ante la situación. ¿Sabe la autoridad a qué se están enfrentando, alcalde? ¿Perdón? ¿Sí sabe la autoridad a qué se están enfrentando? Pues evidentemente que no hay un conocimiento absoluto de todas las cosas. Sí tenemos pues la idea de lo que está sucediendo y bueno, para nosotros es simplemente el competir por... entre delincuentes, ¿no? Por la plaza o por las plazas, lamentablemente pues se dan estos hechos tan lamentables porque lo que yo siempre he dicho es que cualquier muerte, sea de quien sea, pues no debería, ¿no? Irafuato se había salvado, ¿qué estrategia van a aplicar ahora que ya nos alcanzó eso? Bueno, pues apretar, yo antes decía eso, en ningún municipio está exento de este tipo de situaciones. ¿Hay alguna amenaza para la corporación, de la corporación, de algún funcionario? ¿Hay alguna amenaza para la corporación, de algún funcionario? No que yo sepa, ni funcionarios, ni gente de la corporación. Bueno, nosotros seguimos trabajando como debe de ser y bueno, pues ¿qué podemos esperar de esta situación? Pues apretar más en el tema y aunque estas situaciones son muy difíciles de prever porque bueno, se dan en la clandestinidad, en el aronimato, van sobre alguien directo que uno no sabe quién es, no podemos tener ahí una protección porque incluso ni siquiera sabemos quién es quién y quién anda con quién, ¿no? Entonces, pues lo único que nos interesaría a nosotros es apretar en el tema de garantizar la seguridad de los habitantes que no andan pues en este tipo de cosas, ¿no? ¿Las FRIM van a redoblar el trabajo? Sí, sí, de hecho las FRIM siguen trabajando, como les había dicho, van a estar ya a disposición, no a disposición, sino en una ubicación de presidencia y con esto van a poder tener una mayor movilidad, pero repito, ante este tipo de situaciones pues prácticamente es muy difícil el que podamos, primero preverlas y segundo evitarlas. Yo creo que esto obliga, ¿no? A que haya una revisión, como sabemos, si bien no todas las cachimbas, pero en muchas, pues se venden combustibles, se vende la droga, se vende Por lo menos en el giraporto, ¿no? Sí, pero hay que decirlo claramente, no en todos los lugares, ¿no? Hay gente honesta que tiene su negocio a pie de carretera y bueno, que se dedica a vender la fresa, la cajeta o lo que sea, seguramente la autoridad federal con esta situación y lo vamos a pedir nosotros, pues quede una buena revisada. ¿El arquitecto en el tema de...